Es que cada vez que lo veo, porque la escena esa es una en la que Vod empieza como a contar una mierda y él le contesta a fregar. Salió un clip aleatorio. Me voy a canchar de ese puto meme. Y a ver cuáles eran las condiciones de estos, porque ya tengo un poco de lío de quién necesita ticket, en quién está permitido que se vistan de una manera. ¿Sabes eso que dicen de que el diablo tiene la mejor música? Es mentira. El indie rock es la música del ascensor del infierno. En este caso, me tienen que decir los VIPs una contraseña, que es Wonky Donky. No Donkey Wonky o Conky Wonky o lo que coño se inventen. Wonky Donky. Venga. Esta ya me puedo reanudar. No llegaré a la bonificación, pero... Era... ¿Estaba a venta? Yo creo que no. No. Me la tiras. Pensaba que no, ¿eh? ¿Cuánto dinero tengo? 400. Pues vamos a pagar esta. Pero vamos, que necesito crédito social. Muy fuerte. Me pasé todo el tiempo cogiendo sobornos y vendiendo droga. Y claro, así no se puede. Puto sitio esto. La entrada de mercancía es por atrás y no te importa. Ah, claro, mi vigerante Euron. Te veo muy... Bueno, te veo como te veo. Este lugar está mejor en el último baile. La hostilidad es lo que es mi Euron. Tendremos que arreglarnos. Creo que nuestros invitados de Albion primero están llegando. Solo tú y yo, ¿ya? De acuerdo. No digas ni pío y no estorbe. Eso es lo que estos señoritingos... Señoritingos. La señoritinga se lo tiene muy creído. Vamos, aquí ya es como muy señorial. Esta mujer que lleva. Lleva un papel en la cabeza que lleva. Estos son un alto standing. Por eso van como... Más rimbombante que señoran. Que señorían. Siempre te ponen, ¿no? Como un poco más relajado. Bueno. A lo mejor no es ella. Como para que no sea tan agobiante. No sé, yo creo que eso lo hace muy bien en este juego. Las cosas a las que estar atentos... ¿Te reprimidas Lady Gaga? No sé, ya. Lady Gaga con otra peluca. No nos vale. Este como vamos... Seguimos en peligroso, ¿eh? Eso hay que mejorarlo. Un montón de cosas, incluidas facturas. Atrasada. Me cago en la hostia, puta. A fregar. Ay. Madness. Mad price. Buah. Llega la herramienta apresora del estado. Ese siente al venderse al sistema. ¿Eso te hace enrotronar con un gatito feliz? Seguro que sí. Tiene a la gente que venga con esos ejercicios de la resistencia. Vaya posturio de imbéciles. Detener a gente. ¿Sabes que podemos estar todo el día con la tontería de fregar? Ya lo sé. Se lleva jerseys de la resistencia. Y hace cola. ¿Para el bar secreto de la resistencia? Sí. No quiero que el sistema nos quite la licencia. Es obvio. También busca objetos prohibidos. Plátanos curvados. El nuevo símbolo de la resistencia. Esto es ridículo. ¿Alguna vez te han dado con un plátano en la cara? Curvado o normal. No es cosa de risa. Vale. Venga, ponte lo tuyo. Hitler. Decepciona a los chavales. Arruina a ver la diversión. Tú me contrataste. Enfermas. Ahora vamos a ir a la izquierda. Juega con mi melocotonero. Vaya por Dios. Nos amenazas a los terroristas contra la barrera. ¿Qué le pasa a esos promes que jicas? ¿Es que quieren ahogarse o qué? Ah, número 112. ¿No te interesa una taza de recuerdo de la coronación real? 10.000 libras para celebrar el glorioso ritado del rey Guillermo. No es un gran gasto. No, gracias. Sabía que no tendríamos que haber... Me encanta. El niño ratel es maravilloso. Un premio avisado de entradas y carnet. Tienen que tener el sello. No pueden entrar payasos ni mimos. Y que esté todo en orden de fecha. Es too much tuna, eh. ¿Youtuber? ¿Qué le pasa a esta gente? Parece ella. 2020, 18. ¿Tiene el sello? Lo tiene. ¿Qué pasa? Que ahora van a ser un montón de youtubers que van a venir al país. Interacción. Parece ella. Reparto. Tiene el sello. Todo perfecto. La última persona tenía un carnet sin elograma. Mierda. Estoy tan feliz que atacaría a alguien. Abrazaría. Que abrazaría a alguien. Punto autocorrector. Da igual. Luego te lo cuento. Número 112. Estás el bando de los ganadores. Pero cuidado. Ese bolígrafo tiene la dirección de mi oficina. No se lo des a cualquiera. 8, 8. Madre mía. Madre mía. Que ya vamos. Ya vamos mal de tiempo. Ya vamos mal de tiempo. Ya vamos mal de tiempo. Ahí viene Salon. Aquí a darme por culo. No me permite entrar. No me lo permitas. Ahora pruebas por psicología inversa. Funciona o no. Pírate. Que no. Venga. Que todo esto es tiempo perdido. 10. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? No puedes. Da igual. Pírate. Venga. Fuera. Tampoco puedes entrar. Te hago en la hostia. Se van, ¿eh? Se van. 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 Y no llego a 15. Se van. Y no llego a 15. Se van. Y no llego a 15. Me cago en la puta. 13. Venga. No le diste el boli. Ay, no. No le da el boli a nadie. Sí, este. Este carmeni lo he mirado. Oh, oh. Aquí viene la resistencia. Aquí le puedo dar el boli, entonces. Mira, ¿la ves? Que está aquí. Rompiendo todo esto. Tome, señorita. A usted. Maravilloso. Y aquí está la grabadora. Buena suerte. Se me va a morir mi personaje. Porque me cago en la puta. Pero ahorita es desde aquí. Señora. No puede entrar. Señora, fregar. ¿No? Es el momento. Perdón. A fregar. Díame lo que quieras. Me da igual. Es mi trabajo. Es porque la gente no entiende. Hombre, alguien de España. Pase, pase. No parece muy de España, pero pase. Pero, mía, es que vamos día a día. O sea, estamos viviendo día a día ahora mismo. Venga. Oh, qué gusto cuando no hay facturas. Podríamos no morirnos. Estaría súper bien. No, no puedo hacer nada. Entonces, si le doy aquí... Creo que me van a echar, ¿eh? Ah, no. Día de las elecciones. Ojo, ojo. Ojo. Gran Bretaña visita las urnas. Los primeros resultados muestran una victoria aplastante para el actual presidente de Albión I. Simón Tabernet, pese a los indicios de que numerosas personas de origen europeo han visto sus centros electorales trasladados a lugares distintos de sus residencias. No sé a qué vienen tantas quejas, ha declarado el ministro del Interior, Jacob McKinsey. Sí, McKinsey. Si no estás dispuesto a conducir unos insignificantes 100 kilómetros para tener voz en el futuro de tu país, quizás es que no deberías tenerla. O voy. Si no es capaz de pillar un avión para votar, claro que sí, por supuesto. Votantes, nada, claro, no hay música. Y sonido burocrático. Nada de derechos, ya. O sea, puede ser un nuevo comienzo para este país. Tapaba. País que ya no esté infestado por escoria euro. Por supuesto, seré totalmente imparcial contando los votos. Solo espero que el reencuentro no dure demasiado. Actualmente aplicarás regulaciones a los votantes. Joder. Esto significa que no pueden pasar personas de origen europeo, pero no te lo he dicho yo. No lo he dicho yo. Esto ya es no europeos, directamente. Con the power... Espera, espera, que tenéis que ver todo lo que hay por aquí arriba. Albion first, Albion first. The only right choice, ¿no? Delección correcta. Obvio. Sí, sí. Y luego aquí, voz de power, free cheesy, Albion first, better food future. Y luego aquí, este con una banderita de no europeos. Número 112. Hiciste tu parte. Albion primero va a ganar. Y seguridad hub tendrá su propio pesebre. Ha sido muy útil, número 112. Deberías poder quedarte en tu choza un tiempo más. Vaya tela, ¿eh? El disfraz. Agente Papamosca, soy yo, Galahad. Probablemente no me reconozcas por mi ladino disfraz. Es que no podéis entrar por la puerta. Es demasiado peligroso. ¿Qué tal las elecciones? ¿Limpias e intactables? Ah. Vale, está mi grabadora. Dos meses después, otoño. Bloque de reubicación de ciudadanos europeos. Sé que es muy pronto. Normalmente los streams son más a las 5. Los lunes. Pero hoy he decidido hacerlo pronto. Llevo un flequillo ahí un poco churrete. Pero bueno. A Mr. Twins. Hola. Bienvenidos a Gran Mr. Twins. Ah, bueno, sí, claro. Ha sido para enseñárselo a ti. A ver, entra como en este. Ya, ya, es como cuando trabajas en el operador. Si Lau empieza las clases a las 4, entonces por eso. Estoy más pronto para enseñárselo a ella. Tenemos el miércoles por la mañana. Si Lau puede streamear. Y si no, el viernes por la noche, si todo va bien. Si no, pues se avisa por redes sociales. Eso ya se sabe. Eso es lo de siempre. Así que nada. El martes por la mañana a las 8 de la mañana, creo que es. O si no, el viernes a las 10. Hasta luego. O si no, el viernes a las 10.